Bueno, qué escenario más bonito en la cascada, el restaurante Nueva Cascada, que es La Montúa. Estamos hoy con un motivo especial también, como siempre, que hay siempre cosas temáticas muy bonitas, y es la presentación de los porcos, sus propietarios que los conducen, y van a tener luego aquí un almuerzo muy especial preparado por el propietario Ibar, por su director, que ha preparado algo muy, muy especial para este día. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien, aquí de nuevo. Bueno, ya asistimos a una concentración, un rally de coches de Mijas, que dan de Mijas, pero esto es diferente por completo, es algo nuevo, es la primera vez que se presentan aquí. Primera vez vienen todos los propietarios de Porsche, hoy para almorzar en Nueva Cascada, y vamos a tener en el parking, vamos a tener 25 Porsches, varios colores, entonces cada uno te gusta los Porsches, un ambiente muy, muy bueno. Bueno, y cómo va a venir este menú, va a venir sobre rueda, ¿cómo has preparado hoy este espacio gastronómico? Algo picante, porque yo seguro que gusta picante, coctel de campas con un toque de chile, salmón marinado, sate tempura de langostinos, antitimos apretivos, porra, antiquera, un poco crotón de mus de almendras, un bombón de mijelones, y un refrescante tropical, porque claro, esto es tropical, también con un poco de colores de los Porsches, echemos el sorbete, plato principal, una pulada crujiente, el plato estrella de Nueva Cascada, y una sorpresa dulce, que no puedo decir que es, no posible. Bueno, esta mesa está preparada también por una clienta tuya, especial, porque viene mucho, muy asidua, la conocemos y se hace querer, es una persona muy querida, y hoy es su cumpleaños. Hoy es el cumpleaños de Christa Spenhoff, un día muy, muy especial para nosotros también, y ella está ahora jugando el golf con sus amigos, y está aquí preparada para un almuerzo muy, muy especial, tenemos 25 entradas preparadas para ella, y luego un plato principal, un hondre con café de París, con un vino tinto muy, muy bueno, y claro, hoy es la tarta de cumpleaños, y vamos a cantar todos para ella. Siempre que se celebra algo, yo creo que nos lo guardamos siempre como un gran regalo en la mente, porque lo preparas todo tan especial y tan exclusivo, que nos hace sentir muy bien. Muchas gracias Eva, realmente enhorabuena, porque desde tu trayectoria aquí, y no solamente en todo el mundo, sino aquí en Marbella, realmente creo que ya eres tan famoso, de verdad. Muchas gracias, pero también me siento aquí como en mi tierra, es una cosa muy bonita, gracias a todos. El señor Fistales tiene la amabilidad de presentarnos, bueno pues, al que promueve este evento, aquí desde la cascada, bueno, estamos encantados de que nos presente al organizador. ¿De esta concentración de coches? Sí, hoy tengo mucha suerte, un placer para Gary, aquí organizar el almuerzo con todos los propietarios de Porsche, un gran día para nosotros, para mí, para mi equipo. Bueno, me gustaría saber cuántos coches participan. Hoy, el próximo 13 yo creo. ¿13 coches? Sí, pero serán de años diferentes, ¿no? Sí, sí, hay muchas modelas de Porsche, antiguas y nuevas y todo, y lo mismo la gente, lo mismo la gente, tenemos muy, la gente es muy internacionales, mucho internacionales, diferente, francés, español, inglés y escandinavia también, todo, toda la gente. Bueno, ¿por qué ha elegido para este aniversario el restaurante Nueva Cascada? Sí, sí, es un sitio especial, el restaurante para nosotros, y muchas gracias para Edvald por haber recibido, ¿no? Que ha recibido nosotros, y mucho bienvenido, y muchas gracias, y pongo un menú especial para nosotros también, pero mucho me alegro, que quiero. Muchas gracias, y enhorabuena por su español, ¿eh? Porque me decía que yo el español... Le aprendo, le aprendo español ese. Enhorabuena, muchas gracias por hablarnos en español también, y bueno, enhorabuena por este aniversario. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.